La percepción es esta, que todos, no solamente el gobierno, ¿qué cara me eligen siempre de la señora a ustedes? ¿Por qué no le pone una cara a alguien después se enoja conmigo? Son malos, ¿eh? No solamente los argentinos, el gobierno, el peso, nuestra credibilidad, la palabra presidencial, están devaluados. Creo que es un término que nos compete a todos, por las razones que recién contaba Javi. Socialmente, económicamente, estamos inmersos en una sociedad devaluada. Hoy el dólar nuevamente generando... ¿En cuánto cerró, Javi, el dólar? 183 pesos. 183. ¿Se acuerdan que ayer le decía que la City, las cuevas, estaban dispuestas a convalidar de a 1 peso, de a 1 barra 2 peso la suba? No, 5, 6. Bueno, ayer cerró 182. Había tocado 183, pero cerró en 182. Hoy cerró en 183. No obstante, la presión sobre las variables económicas no tiene que ver con el juego de la pizarra. Ese que Tato Bores inmortalizó en sus monólogos, ¿no? Cuando iba y se hacía el día el tipo que decía, compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo, y al final del día tengo esto. Y le decía a la mujer cuando volvía a su casa, mirá todo lo que tuve que laburar. Parado frente a una pizarra donde entraba, compraba y vendía. Año 70, 60, 70, los años 80. Miren si tendremos memoria inflacionaria. Miren si el dólar será el parámetro del nerviosismo social, de la búsqueda de refugio. Estamos devaluados por todas partes. Y es dramático. Cuando vemos que la feria La Salada, hasta no hace mucho tiempo, era un gran mercado negro, el gran shopping de la informalidad de la Argentina. Después estaban las saladitas. Se replicaban la gran salada y las saladitas. Que en un momento del gobierno de Cristina Kirchner, yo recuerdo que hasta mezclando políticas populares como carne para todos, pescado para todos, se acuerdan, milanesas para todos, que iban llevando descentralizadamente los carritos para que la gente pudiera consumir, ¿se acuerdan de aquel tiempo? En un momento se pensó hasta en federalizar la salada. Era un evento en donde la gente iba, compraba ropa o cualquier otro tipo de bien de uso, generalmente apócrifo, falsificado. Y estaba como convalidado en el lado B de la economía. En un país que tiene la mitad de la economía en negro, los ingresos en negro, la economía informal, la salada era casi un retrato hasta intetible. Pero cuidado, trabajo para los sociólogos, trabajo para la UCA, para aquellos que miden la pobreza, pero no la pobreza por ingreso, la pobreza estructural, la pobreza medida como un fenómeno de falta de acceso a los bienes y servicios públicos más elementales, la pobreza multidimensional, creo que técnicamente es así, la pobreza multidimensional. Hoy, 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 la Argentina de la pandemia, porque no podemos hablar todavía de pospandemia, hoy tiene ferias de subsistencia, ferias de trueque. Una peluquera ofrece sus servicios por un paquete de hierba, por un pack de leche. Una pedicura ofrece sus servicios por Facebook o con un cartelito en una de las ferias de la subsistencia, por una botella de aceite, un kilo de harina y un kilo de azúcar. Hasta arman su propio bolsón. Esto es lo que valen mis honorarios. ¿Una campera usada? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en un país donde sobran los billetes? Los propios, los devaluados. Ferias de la subsistencia, trueque. Esto nos remite inmediatamente a 2001, al momento de la explosión. Pero acá nadie expropió los ahorros. Acá no hay una crisis cambiaria. ¿Qué pasó? Estamos viviendo una dimensión diferente de una crisis social que se parece a una implosión más que a una explosión que puede generar reacciones en las calles, corralito, corralón, algo visible, tangible. No, no hay nada de eso. Hay como, ayer le decía, una cuba en cámara lenta. Ahora, fíjese si la imagen de ayer de una cuba en cámara lenta no concuerda con esta pieza que traemos hoy. Fíjense lo que dijo Julio De Vido. Lourdes, presentemos lo que dijo Julio De Vido hoy. Sí, Julio De Vido dio una entrevista en Radio del Plata donde se refirió al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que dejó una frase muy fuerte que tiene que ver justamente con lo que ve venir él. A ver, podemos verlo. Yo creo que el que se vayan todos fue una explosión que detonó con una cierta conducción política digamos, asociativa entre el ex gobernador y presidente Duvalde y Alfonsín, es el amplio sector de radicalismo que complotaron en el marco de una situación económica irrespirable también pero que complicaba más a los sectores medios que a la base de los trabajadores generó la explosión del 19 y 20 de diciembre del 2001. A mí me parece que yo veo venir una suerte de implosión social que es peor porque es una situación anárquica que va a generar un proceso de descomposición muy grave en términos institucionales. Implosión social anárquica implosión social anárquica y no es porque Julio De Vido sea palabra ni mucho menos no es un sociólogo es un ex funcionario condenado por la justicia que manejó multimillonarios fondos y un lugar de convergencia de todas las corrupciones que hubo en el anterior gobierno. Pero que aprendió con Néstor Kirchner creo a tener muy activo el músculo de la percepción social porque Néstor Kirchner y Julio De Vido y todo el equipo vino a la Argentina sobrevino como un producto de ese 2001. Fíjense cómo unimos a esto el informe el informe del Banco Mundial para América Latina. Vamos a la placa fíjense Javi vamos con esto la reducción de la clase media en la Argentina. Bueno ahí vemos Pablo claramente que la clase media en la Argentina cayó del 51% de la población al 45% de la población esto ocurrió durante el año 2020 las causas bueno lógicamente la inflación el año pasado fue del 36% y a los sectores que más afectó son los autónomos los monotributistas los cuentapropistas los que hacen changas y viven de la economía informal toda gente Pablo que se cayó de la clase media a la clase baja la Argentina si tenía un símbolo justamente distintivo de los países de la región era la clase media ¿por qué te hablo en pasado? porque ya el resto de los países la tienen la sostienen y en Argentina cada vez se cae más gente a la clase baja acá está la clase media bajó del 51% al 45% obviamente que es un fenómeno de América Latina es un fenómeno de América Latina pero aquí es muy corroborable y creo que dentro de esto autónomos monotributistas cuentapropistas e informales sectores afectados por ingreso hay otro elemento que es la educación nuestro colega y compañero ahora candidato o precandidato Martín Tetás planteaba que la clase media huyó de la escuela pública a tratar de ganar una matrícula en la escuela privada hoy se está cayendo de la matrícula privada y está volviendo a la escuela pública por resignación no por virtud como fue nuestro caso yo estudié en la escuela pública ahora en una Argentina que todavía tiene hasta hace poquito o hasta ahora un millón seiscientos mil checos sin volver a las aulas o sea que la tragedia de la clase media cuyo último a ver el último sostén para quedarse en el tren de la clase media era la educación era el vehículo de la movilidad social ascendente de Perón bueno la pandemia o el manejo de la gestión de la pandemia la no priorización de la educación la falta de políticas sanitarias que puedan garantizar la escolaridad la presencialidad motivó que la Argentina la educación sea una tragedia y te agrego un dato Pablo que es contundente hoy una familia tipo para ser considerada clase media en la ciudad de Buenos Aires necesita ingresos de entre 100 mil y 318 mil pesos el tema es que un sueldo promedio en la ciudad de Buenos Aires no cubre esas necesidades que necesita la clase media y otro dato más la inflación acumulada en los primeros 18 meses del gobierno de Alberto Fernández fue del 71% esto se dio en pandemia con la actividad económica paralizada y con precios y dólar sincerados contrariamente a lo que recibió Mauricio Macri en el 2015 cierro el rulo de evaluados le voy a decir esto por ejemplo Axel Kicillof hoy su equipo anunció que había arreglado con los bonistas después de un año y medio de default de la provincia de Buenos Aires con sus acreedores y acá hay un síntoma muy parecido al que pasó con Martín Guzmán cuando anunció el canje de la deuda el exitoso canje de la deuda logramos por fin ponernos de acuerdo con nuestros acreedores un país que tiene sobre sus espaldas 10 default esto forma parte de la devaluación de la credibilidad frente al mundo el punto no es cuánto acordás con los acreedores si le lograste sacar menos o más tasa si la comisión fue por arriba o por abajo ¿sabes cuál es la medida y lo vas a entender fácilmente? vos te peleaste con el banco dejaste de pagarle tuviste un largo litigio fuiste fuiste a la justicia o tuviste una larga negociación con el banco por tu deuda finalmente llegaste a un acuerdo el problema es después del acuerdo el banco te vuelve a prestar o por la manera en que dejaste de pagarle la clase de cliente que fuiste te dice no bueno muchas gracias mucho gusto nos pusimos de acuerdo por la deuda pero acá no te quiero más no te presto un dólar más un peso más bueno el mundo con nosotros hace eso y a las pruebas me remito el exitoso canje de Martín Guzmán dejó a la Argentina con 1615 puntos de riesgo país había bajado un poco llegó a 1300 1400 pregunta después de haber canjeado la deuda Argentina tiene crédito internacional no Kicillof después de me dicen no obstante que arregló con un bonista el más importante y uno más vamos a tener crédito de nuevo no entonces qué clase de arreglo qué clase de plan qué clase de economía qué clase de rumbo hoy si me apuran un poco y me preguntan quién maneja la economía de tu país este señor este señor o las ideas de este señor que vía Cristina Fernández de Kirchner terminan permeando en Martín Guzmán que vendría a ser una especie de secretario de la deuda finalmente esta Argentina devaluada esta Argentina del trueque esta Argentina de las ferias de la subsistencia esta Argentina de la devaluación de la moneda esta Argentina de una campaña que comienza pero nadie sabe cómo los políticos le van a hablar a la gente ni qué va a responder la gente en la campaña es para mí una caja de Pandora en Chile acaba de haber primarias internas presidenciales ¿sabe cuánta gente fue a votar? el 20% está bien es optativo no obligatorio el 20% concurrió a las urnas y sobrevinieron sorpresas aparecieron figuras nuevas hay un aroma debido dice a 2001 a una implosión hay un aroma al que se vayan todos en otra dimensión la gente no sale los banderazos son de una parte política una parte de la sociedad que apoya un sector político pero cuidado el malestar de muchos votantes del sector republicano con el internismo excesivo con el manejo personalista también está de alguna manera demostrando o visibilizando que la paciencia argentina del manso ciudadano argentino está en un límite los políticos tensarán la cuerda se avivarán tendrán herramientas para hablarle a la gente en plena campaña con Luis Costa vamos a charla de todo esto bienvenidos hora 17 Mike la chica la ya la 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 la